Las cárceles de la Cuarta República las transformó en la escuela del crimen, las transformó en la universidad del delito. Era imposible que una persona que ingresaba a un centro penitenciario, un centro de reclusión, como los consiguió la revolución cuando inició, en el año 99, pudiera tener alguna posibilidad de transformarse. El mundo tiene una posibilidad de transformarse. Nosotros estamos obligados a enterrar lo viejo, extinguirlo porque no le produjo nada bueno al país. Con un radio ante el llamado siempre estaremos presente. Estamos preparados para defender la revolución de nuestra patria. Con potencia, valor, disciplina, interno por Venezuela. Buenas tardes Ciudadana Ministra. Estamos haciendo la revolución penitenciaria y consolidándola. Yo creo, y lo dije en una entrevista hace unos meses atrás, que ya el pueblo venezolano puede empezar a sentirse orgulloso de su sistema penitenciario y tengo como demostrarlo. ¿Cuál es el nuevo régimen penitenciario? Es donde observamos a los privados de libertad uniformados. ¿Qué implica que un privado de libertad esté uniformado en un establecimiento? Que en ese establecimiento hay normas completas de estricto cumplimiento. Se levantan a las 5 de la mañana, hacen la cama, tienen las tres comidas garantizadas, están obligados a hacer orden cerrado, hacen actividades de cultura, deporte, recreación, trabajos y hay un toque de silencio. Todos los días se pasa revista, todos los días se hace requisa. Ahí no hay posibilidad. Para llegar a esa disciplina con privados de libertad, la coordinación que tienen allí, eso a priori, eso es una exhibición para poder venir a mostrarlo aquí al país. Eso no se logra en un día. Eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Vive Televisión. Bienvenidas y bienvenido a nuestro espacio Diálogo de Saberes por aquí, por el canal del Poder Popular. Veíamos estas imágenes haciendo un poco el recuento histórico de incorporación, de inclusión, el marco del Plan de la Patria, una constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enmarcada en el año 1999 y por supuesto que viene a este proceso de inclusión, de garantía de los derechos humanos en nuestro país. Es muy prudente, muy propicio este programa. Queremos hablar sobre el trabajo que se realiza a través del viceministerio para la atención al privado y privada de libertad en la República Bolivariana de Venezuela. Y para eso tenemos como invitada a la viceministra Mirelis Contreras. Está con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. Y es un poco para hablar sobre este trabajo tan maravilloso, pero quisiéramos decir hasta hermoso, hasta bonito, ¿no? Cómo se incluye, se realiza el trabajo social para la formación, para la transformación de un ser humano distinto, nuevo. Bueno, así lo pensó Hugo Chávez y así se lleva a cabo este trabajo, este proyecto que tiene muchos retos. Bienvenida, viceministra, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy orgullosos de lo que ha venido siendo, del trabajo que viene realizando el servicio penitenciario desde su creación. A mí me corresponde el viceministerio de atención al privado y privada de libertad, donde, bueno, allí se ha llevado gran parte de este trabajo tan hermoso que ha sido la transformación de nuestros privados y privada de libertad en hombres y mujeres nuevas. Este viceministerio lleva cuatro direcciones bien importantes, que es registro y control penal, la atención integral, derechos humanos y relaciones internacionales y seguridad penitenciaria. Desde allí, mi función como viceministra es llevar todo el trabajo que tiene que ver con la atención jurídica integral de los privados y privadas y privadas de libertad. Allí nosotros, a través del registro y control penal, llevamos todo lo referente a su ingreso, toda su atención jurídica durante su permanencia en el sistema penitenciario y su egreso. Posteriormente, tenemos la parte de atención integral que se encarga de todo lo que tiene que ver con su atención a la salud, su parte educativa, deportiva, cultural, recreativa, la formación laboral. Y posteriormente, tenemos la de derecho humano que está allí. Tenemos una dirección que atiende directamente la parte de derecho humano con unos delegados bien formados en lo que garantiza los derechos humanos, nuestros privados y privadas de libertad. Y así mismo, la seguridad y custodia. Entonces, bueno, esto nos ha permitido realmente nosotros llevar una política, implementar todas las políticas públicas de un gobierno revolucionario, en cumplimiento al sueño de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Cháez Fría, y ahora nuestro presidente, Nicolás Maduro, que nos ha dado todo ese gran apoyo, en que toda esta política se cumpla. Porque, como bien lo decía usted, es un trabajo hermoso que viene llevando nuestra ministra Iri Varela, que es lograr, o se logró, pues, ahora decimos, hemos logrado la transformación de nuestros privados y privadas de libertad a través del estudio, a través del deporte, a través del trabajo, de la cultura, y que se han adecuado las condiciones dignas de estas personas, estas personas vulnerables que tenemos, como es la población privada de libertad y también su familia. Nosotros atendemos también directamente a las familias, a nuestros privados y privadas de libertad. Igual manera, desde allí se han creado planes, proyectos dirigidos a esta transformación social de nuestro privado de libertad, donde nuestro privado de libertad diariamente cumple con una rutina, bien decía la ministra, con la aplicación del nuevo régimen penitenciario, este nuevo régimen que nos garantiza, pues, nos permitió la transformación y que ellos allí cumplen, se han formado en cuanto al respeto a la disciplina, le permiten realizar el orden cerrado como parte de esta gran formación, que le permite a ellos adquirir la disciplina dentro de los establecimientos penitenciarios. Así mismo, en el 2015 se aprobó a través de la Asamblea Nacional el Código Orgánico Penitenciario. Allí, pues, nos establece todos los derechos, los deberes, tanto de los privados y privada de libertad como también de nuestros funcionarios. Nosotros estamos en constante formación también a los funcionarios. A mí me corresponde, bueno, llevar lo que es la seguridad y custodia a través de este gobierno, con todas sus políticas sociales. Ahora tenemos una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y nuestros funcionarios son egresados de allí, la parte de custodia. O sea, una vez formadas en esta universidad pasan a formar parte de la custodia de los privados y privadas de libertad. Sí, la parte interna, que vienen allí con una gran formación en cuanto a seguridad. Y luego nosotros seguimos esa capacitación allí dentro. Y, bueno, nos ha permitido tener un control absoluto dentro del establecimiento penitenciario con toda la normativa de seguridad, con el respeto que se debe tener hacia los privados, hacia esa población, donde nosotros podemos garantizar los derechos humanos y fundamental en nuestro privado y privado de libertad, estando allí recluidos. Además de ello, en el 2015 la ministra pudo inaugurar o poner en marcha el sistema de tecnología de seguridad penitenciaria. Este sistema que fue creado a través del Convenio China, donde nosotros también nos permite llevar mayor control dentro del establecimiento penitenciario. Y esto se hace en tiempo real, luego tenemos un control, un monitoreo, donde podemos ver todo lo que pueda presentarse dentro de un establecimiento penitenciario y todas las novedades, o sea, resolverse de manera inmediata, constantemente. Bueno, este sistema también va de la mano en todo lo que tiene que ver con la parte de la seguridad de nuestro establecimiento penitenciario, el control que nos ha permitido dentro de los establecimientos. Ustedes tienen una responsabilidad importante dentro de la estructura de la formación de este ministerio para el servicio penitenciario en nuestro país. Pero ¿bajo qué principio se fundamenta este nuevo régimen para los privados y privadas de libertad? Bueno, todo es en cumplimiento. Primero a la instrucción de nuestro comandante Eterno, él también cumpliendo lo que establece el 272 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que el Estado venezolano garantizará un sistema que garantice los derechos humanos, nuestro privado y privada libertad, la rehabilitación, y para ello deberá disponer de los espacios para el estudio, el deporte, la cultura. Bueno, así fue. En el 2011, nuestro presidente crea el Ministerio del Servicio Penitenciario en función a lo que establecía nuestra Constitución. Y de allí, pues, la ministra Iri Varela ha venido realizando muy bien su trabajo y de verdad que ha hecho, pues, todo un trabajo dirigido a la atención de nuestro privado de libertad, entendiendo que cuando nosotros ingresamos en el 2011, pues, había, bueno, todo lo que conocíamos, había mafias carcelarias, drogas, armas dentro del establecimiento penitenciario, toda una iglesia donde los privados de libertad eran... Pero sobre todo una desatención para los derechos humanos también, tomando en cuenta que son personas, son humanos los que están dentro de este servicio penitenciario, y cómo viene entonces esa transformación con la llegada de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, aplicada al régimen del servicio o los principios del servicio penitenciario. Vamos a la pausa. Al regreso nos gustaría, además, conversar sobre los planes y proyectos que se enmarcan en este viceministerio y que, por supuesto, están bajo su responsabilidad. Conocemos del Plan Cayapa, ¿en qué consiste? Nos gustaría hablar también sobre eso y cuál es el objetivo, cuáles son, además, quiénes se incorporan institucionalmente, cuál es el apoyo que realizan. Vamos a la pausa y ya regresamos con más de Diálogo de Saberes.